del partido, gracias por estar aquí en tu casa, no eres un invitado a su casa, me da mucho gusto, me da mucho gusto que los jóvenes se involucren en las grandes decisiones de este estado, pero que repercutan por supuesto por el conocimiento que tú tienes y todos los jóvenes que participan en política para que le den resultados a su pueblo. Muchas gracias, te van a comenzar con nosotros. Gracias por acompañarnos.